Hola y bienvenidos fans de Villagames, soy Leviator y acaba de caer un raid donde ha aparecido un señor Y estamos aquí en Science Row Got Out of Hell Continuamos donde lo dejamos en el anterior episodio, entramos al infierno Y bueno, veréis esto de aquí, esto de aquí es una mejora del poder pisotón Que ahora tengo dos elementos, que es explosión y abducción Este lo que hace es que cuando hago el pisotón, es como lo de los elementos Lo que tienes que hacer es, en vez de matar a uno de los tíos estos que te lo daban en el anterior Aquí solo tienes que venir a estos altares, hacer un pisotón y te vienen unos enemigos y lo usas y te lo dan y ya está Ya lo veremos, eh Porque como hay más, hay unos cuatro o algo así ¿Cómo freno? No sé a veces cómo frenar Bueno, me he comprado unos cuantos, unas cuantas mejoras de estas ¿Esto es algo? No, ¿verdad? Estas cosas rojas No, no es nada, es adorno Vale, pues nada, vamos a continuar, en el anterior episodio pegamos a Barba Negra y a... Y al tonto este, a Shakespeare Y ahora vamos a... bueno, tonto No sé yo quién pasa y supe a Shakespeare, pero bueno Armory ¿Puedes comprar armas? En serio, es una dispensadora De mi reputación, comprar munición Vale, munición ahora mismo no necesitamos Comprar mejor armas Oh, es un Omega 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 Vamos a ver qué hay, ¿no? Lanzador de energía, vallesta de mano Flechera del 45 Vale, aquí no me la puedo equipar Éxodo 10 Alijón de diamante Siete armas capitales, avaricia Esta arma de lanza de diamantes es una actividad de cadencia de disparos No tengo dinero, claro Me voy a comprar el éxodo, tío Vale, no la voy a mejorar aún Me voy a llevar este, el éxodo este Esto es una escopeta, ¿no? Comprador maldito, me voy a llevar esta Fusiles que tenemos Esto de aquí Bueno, vamos a llevárnoslo Vale, no vamos a mejorarlas aún Gruñoncitos Y lanzacohetes Sulto Vamos a ver un gruñoncitos A ver qué hace ¿Y esto qué es? El especial Vale, vale, vale Tenemos el francotirador porque es especial, ¿eh? Armas preconseguidas No tengo armas preconseguidas Aquí das cambio, ¿no? Porque no, no me lo No me lo compré en su momento Ni hice nada así para tener más armas y esas cosas Había una esta que era que te daban las calaveras de Shakespeare o algo así Vale, esto de aquí Es para hacer una esta de vuelo Lo he intentado una vez y he perdido O sea que... ¡Eh! Un momento Hay que matar a este tío Esta es la misión de Shakespeare Que este tío por algún motivo estaba molestando y había que matarlo muchas veces Se llama Dex y lo tienes que matar muchas veces Siete Por algún motivo No sé, no tiene más Sé que hay siete armas Que son las armas capitales Que son las... Las armas de los pecados capitales Entonces las quiero conseguir Mira, esta es una esta de los de los poder Pero no lo voy a hacer ahora Así que... Me he mejorado con los clústeres el tiempo de vuelo y esas cosas Aún así la resistencia se me acaba pronto Te dan velocidad los clústeres cuando lo consigues Que treinta ya llevo Hay cien por ahí pero parece que puedes comprar clústeres O algo así No le dispares Vale, aquí está Vlad No quería Quería la pistolita esta A ver cómo dispara ¡Ah! La ballesta esta es la que dispara ¡Qué guay! Vale, entramos en la prisión Vlad el emperador O sea... Vlad Tepz O sea... Drácula Hay que matar ¿Qué podemos llevar? La escopeta no la hemos probado En teoría es una empaladora En teoría esta cosa tiene que empalar Oh, shit What the fuck? ¿Qué mierdas? En teoría es una gran... Ah, es lanzada Vale, quiero mejorarle la munición a esto Eh, mata a los guardias Vamos a usar esto ¿Es la versión corta? Oh, yeah The wipers on the bus Go swish, swish, swish The only one on the bus Go, he, he, he Come on, have a radio En teoría esto los... Ay, no, yo no quiero el duende Yo quiero el otro En serio Es una gran tortura No lo niego Pero... O sea, es peor que te pusieran música Y a Justin Bieber Vaya, ya estamos con el chiste fácil ¡Bum! Y los absorbes Me matan, eh Vamos a ir con... Esto, por ejemplo Uy, que fugido Oh, sí Ah, se esconde Ahí, este es mi amigo No me voy a tirar el... Jope Me dejes, copons Es que desaparecen Desaparecen los... Si Gracias a Dios Necesito el resto de las öngas Adiós 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 No, yo quiero coger la otra arma He dejado la otra arma ahí en el suelo, mierda, pues nada, la hemos perdido Bueno, la hemos perdido no, estaba por ahí Es que pensaba que cada uno de estos te mandaría una misión en plan No seré tu amigo hasta que no lo hagas tal, lo tendrás que luchar incluso contra ellos Pero no, es llegar, les salva Fuego frío Stygio ¿Qué hace esto? Tutorial, ¿no? Aura, F4 para cambiar a Aura, ah vale, Aura es el que te rodeaba Distracción, hermandad fraternal, ayuda blada, recupera sus destigios, tratada a Tri Omega en su deporte De no sé qué Vale, 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 es lo del Aura, ¿no? Que tienes un Aura de Fuego alrededor tuyo Aquí los poderes como te los dan al principio de la... Te los dan al principio y ya no los... O sea, en el otro los ibas consiguiendo a medida que avanzabas Mi amigo Ahora aquí viene un incidio oscuro Usa tu Aura y se acercó a él hasta que lo has hecho ¿No se siente bien ver a un enemigo quemar? ¿Quién será el siguiente tío que hay que salvar? Tenemos a Vlad A Shakespeare A Barba Negra Las gemelas Oh, vaya hambre Mierda, la tengo en la cabeza Que infernal ¡Ay! ¡Cuatro peña! Gasta menos... Gasta menos... Gasta menos estamina de esta a volar que... Que correr tío Vale, vamos por aquí ¡No! ¡Ay! No puedo subir aquí Mierda Eh, 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 eh A ver si puedo cogerlo ¡Toma ya! Me toco la lava un poco así con la cabecita O la barbilla, ¿no? Pero bueno, no pasa nada Solo hay 100 clústeres Es como los cristales de Grouho Me hacen muy pocos Tengo que mejorarme ya cuanto antes lo de... Típicas mejoras de... De estamina y estas cosas Au Vamos a ver Que mejoras... No Yo quiero mirar tabulación ¿Arcano? Sí, arcano Presprint Carrera, velocidad Oh, me requiere 10 Me quedan 2 Vuelo, aleteo, agilidad Es que requiere un montón de clústeres, eh No es ninguna broma No hay 100 clústeres Tiene que haber más En el anterior había más Seguro, vamos Esto aquí en el suelo Glifo cercano Eso no sé lo que es Me lo he dicho ya varias veces Pero no sé que es un glifo ¿Esto? Voy a coger el glifo Ah, vale Esto es un glifo Vale, no, no, no No sabía lo que... Ah, pero va a hacer algo Vale, ahora me lo explican, ¿no? Vale 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 Vale, o sea, coge los glifos y aparece un arma del tesoro Ay, pues eso me molaría Me parece un juego divertido de completar 100% O al menos de hacer la mayoría de las cosas Pero ya digo, es que me ha dado el glifo y a saber... O sea, me ha dicho glifo cercano y a saber dónde están los otros Porque no te los marquen en el mapa, ¿sabes? Ahora quiero encontrar el glifo Por la chorradita de tenerlo, ¿sabes? Nah, pero vamos Supongo que si paso al cerca de uno me lo dirá el glifo cercano Quiero correr ya por las paredes, tío Era la mejor habilidad del juego O sea, no esto, lo de correr, solamente correr ¿Dónde están las gemelas estas a todo esto? ¿Cómo se entra aquí? ¡Ay, que me quemo! ¿Por aquí? ¿En serio? Ah, pues sí ¿Quiénes son estas? No me he enterado de... No me he enterado de... Este es el guiñoncito ese, no ha hecho mucho ¿Qué ha hecho? ¿Es ahora realmente un buen momento? ¿Puedo esperar hasta que nos hemos terminado de shooting a la gente? Bueno, soy un gran gran de multitasking ¿Recuerdas cuando te ofrecen un negocio en ese aeroplaneo? Y respondiste a todos? ¿Tienes que mataste a todos? Es como eso, pero peor ¿Pero quiénes son estas? Es que no lo sé ¿O da puta? No me ha leído a ella Esta está afuera Leches ¿Qué hace afuera? ¡Hala! No, en serio, no sé quiénes son ¡Ah, que todavía hay más! ¡Venga, id viniendo! Vamos a usar el... ...el guiñoncito de esto Parece un lanzagranadas, pero muy débil, ¿sabes? Y mucho peor para enemigos de esa altura ¡Para eso viene bien este! ¡Hey, Viola! Pensaba que debes saber que Kinsey te pierde ¿En serio? ¡Eso es tan dulce! ¡¿Quién es Kinsey?! ¿Te recuerdas Kinsey? ¡Eso es el hacker que a Matt Miller odiaba! ¿No es la locura? ¡No! 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 ¿Una la cosa te quita los poderes! ¡Sí! Una extensión, esta espiritual y que finally, la dzune ¡No! ¡Me acuerdo de esa granada! Estaba bastante archito ¡Ay! ¡Oh, gran servatio! ¡Dame la fuerza! ¡Tu de esta lastima diente! ¡¿Te can frazzame a mí!? ¿Es todo lo que tienes? Le ha dado un guiñoncito de esos. ¡Eh! ¡Oh, shit! Te lo pintan aquí sin ningún tipo de problema. Vale, este es el típico monstruo grande. Vamos a usar su fusil orgánico. Dispara vertebra. Típico bicho gordo, ¿no? ¡Muere! ¿Lo podría absorber? Como hacía el presidente con el otro. No creo, ¿verdad? No hay. Vamos a volver a Dain. Después de ser reunidos en Hell, Kiki y Viola no gastaron tiempo en hacer lo mejor. Facilitaron la corrupción de los negocios. Sin embargo, su suerte de Wintas no se quedó bien con otros jugadores de poder en el cielo. Las operaciones de los asistentes todos llegaron bajo ataque de una vez. Los forzándolos en la corrupción. A pronto, los abuelos se encontraron en el final de una oferta que no pudieron refugiar. Después de todo, era mejor tener un quinto de algo que ser muerto. Si mueres en el infierno, ¿dónde vas? ¿Al cielo? ¿Al cielo? No entiendo. Pero bueno. Es un juego. No se molestaron mucho en el guion, ¿saben? Dijeron, ¿sabes que morarías en el infierno? Aquí es algo que se ha hecho popular por otro grupo de abuelos, las gorgonas. Las gorgonas. ¿Qué es? ¿El último a poder? Descarga. Ah, la típica, ¿no? La primera que tendría que haber hecho. Descarga es la explosión. Descarga de... Descarga. Descarga de... ¡No se hace piedra! ¡Qué guay! ¿En serio? Hasta luego. Si, no, sin problema. ¡Darle! ¡Ah! Vale, osea, con solo darle ya hace un gran área. Luego observa a los caer. Cumplo con la misión. Hola. Dejándolo vulnerable. Creo que tienes el gist de eso. Vale. ¡Vamos! Bueno. Los poderes quitan el escudo. Ok. Es divertido. Ah, vale. Pues dale. ¿Y ahora qué? A ver. Ya te dejan un poco a tu marcheta. Decirlo, pues. Hala lo que quieras. A ver. Vale. Misiones completadas, tenemos esta Vale, ahora lealtad Lealtad, tómate un descanso Busca un lugar para descansar Vamos a tumbarnos y relajarnos Un sillón con armas Uh, sí Eh... Mira, esto es un este de vuelo Vamos a hacerlo Clusters 12, vamos a comprar una mejora de algo Eh, es que es... Pues, empecé a hacer este Sea lo que sea Se está moviendo la cosa esa, eh ¿Qué haces? ¿Por qué? ¿Por qué? Es porque soy negro ¿Qué es esto? Uy, me ha mandado gente ¿Por qué me equipan los cuchillos? No, yo no quería El arma orgánica Yo quería el lanzapelotitas esta Es que está pintando este objeto Como, mira, como algo interesante Estuve el vehículo blindado ¿Para qué? ¿Es una misión de vehículo blindado? Conduce el vehículo blindado El punto de entrega Es aquí, ¿no? Guau, qué difícil ¡Va misión! Vaya, pues me he hecho una misión así a lo tonto Espérate Aquí hay un... Un audio Un audio Vale, también hay misión de vehículo blindado Eh, eh, eh El tipo mexicano Ya, pues que he parado de dos contratos, ¿sabes? Aquí hay otro audio Pero, ¿cómo sé yo dónde está el lixo, tío? Es que dice, a lo cercano, ya Bueno, pero eso puede significar en cualquier sitio, ¿sabes? Bueno, vamos a ir hacia el sitio Que tenemos que ir Busca un lugar relajante, claro, hombre Es que ya digo, lo del halo puede ser cualquier sitio A lo mejor hay una misión que te diga eso Que... Te enseñe todo en el mapa, ¿sabes? O sea, una misión Una mejora que te enseñe todo en el mapa Eso había en el otro juego Para hasta que tengamos eso Encontrar un halo Puede ser un halo Un glifo puede ser Una ardua tarea Qué casco de edificios No puedo... La madre Ahora Ahí Ahí está, lo que quería, tío Ya está, solo quería esto Barrios bajos Hay barrios bajos en el infierno Eso es lo que digo Que no tiene sentido Nada de este... Lore Alas de ángeles Cuatro Es que ojalá subiera lo que es Pero no lo es No lo sé Vale, o sea, tiene que estar aquí, ¿no? O sea, lo que sea Sí, se ve un barrio bajo, sí Arriba del todo No sé Esto es por el gorroneo típico, ¿eh? Solo es que veo clústeres y digo Tengo que cogerlos Vale Pues necesito el mini El trasto Este, el sillón Vale, ¿dónde estará? ¿Estará ahí arriba? Hola Parecen huecos, tío De... De esto De Dark Souls Por la forma Parecen huecos Estar aquí Y hay un tío descansando No tiene nada que ver con Eh, esto Ah, ¿en la lava? Ah, es como... Esto es como que te has caído al agua I happily agreed I trained his army Maintained the peace And... Pero, tío, ¿dónde está esto? But all of my loyalty meant nothing When I committed the unforgivable sin Aquí abajo No sé, ¿dónde está esto? Devil Dogs Tengo todo un huevo de audios Pero no No lo que busco ¿Me puede explicar a alguien? ¿Qué es lo que estoy buscando? ¿La silla esa? Es que no No sé Tampoco puedo entrar En ningún sitio estos O sea... O sea... O sea, lo que sea Tiene que estar aquí fuera ¿Esto de aquí? No Esto no es nada Bueno, no No, no No parece nada A priori No lo sé Estoy muy perdido, ¿eh? Ay, qué desastre Porque esto está como Un poquito alejado Es que parece ser aquí Pero aquí no hay nada ¿No te lo podrían marcar De algún modo? ¿En serio? Pues estoy haciendo esto Dice ahí Sí, ya Pero es que aquí no puedo estar Y si estoy eso ahí arriba Y ahí arriba no hay nada No entiendo No entiendo una mierda No entiendo una mierda No entiendo, eh No lo sé No sé lo que tengo que hacer Aparece eso ahí Pero eso es el tonto ese ¿No? Aquí es el tonto aquel Eso no tiene que ver Con esto Alguien me puede explicar No sé, tío Se me ocurre aquí Pero tampoco Es que no Aquí puede haber algo No, aquí no hay nada Qué sorpresa, ¿verdad? Es que aquí ya te sales Esta área es súper pequeña Pero aquí no hay nada Y aquí ya te pasas ¿Y arriba? No, aquí arriba hemos estado ya Y esto estaba fuera del límite Ya veas Como tiene que ser Tiene que ser una tontería Como una catedral Pero no, no la veo ¿Me meto donde hay fuego? Voy a por el tío este Este era el tío ese, ¿no? Sí, este Pero el ex este ¿Satan todavía podría estar pensando En la casilla de Jezebel Después de todo el damage que has hecho? Te lo digo El Devil está a reaccionar De una gran manera Y cuando lo hace Tenemos que estar listos No sé ¿Todo? ¿Dónde está la cita? No sé ¿Eh? ¿Eh? Satan no tenía mucho tiempo Para reaccionar A la guerra que estaba en la guerra Porque en la casa Jezebel Estaba en la guerra De su propia No los amo ¿Tienes que me importa? ¿Tienes que me importa? Si te ha empezado a actuar como un padre Estaba en la guerra A tu mejor interés ¿Tienes que me importa? ¿Tienes que mi felicidad? Esto es sobre ti Si te despegaste ¡Tienes que me mataras a ese santo! ¡Y no escucharé otra palabra! ¡No lo haré! Como quieras tener la tuya Ahora se la come ¿En serio? ¿Está cantando? ¿En serio? ¿Estás sobre todo? ¡No! 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 ¿Por qué cantas? ¿Tu decisión? ¡Soy una esposa! ¡O sea un fron! ¡No! 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 En mi vida Gat Is the name That cuts through my father Like a knife The seed of rebellion It grows like weed And someone so violent Is just what I need There's no turning back now The die has been cast This sinner has found Your saints I'll be free at last The people All the music It waits up above I know I'll be happy When I find love I know I'll be happy When I find love I'll be happy I'll be happy I know I'll be happy I know I'll be happy Vale, pues es que cuando encuentre el... Ahora que, espérate, más... Parece que Satan ha notificado que las disrupciones actuales han sido causadas por el terrorista favorito de todos los favoritos. Y él está buscando hacer algo malo. Planea desplazamientos de fuego alrededor de la ciudad. Ahora, estas cosas son como tentacolos, pero sin duda, pueden dispararte a ti fuera del cielo. La única manera en que podemos evitar estas cosas es literalmente romper sus corazones. Y, por ejemplo, yo sabía que estaré en el oficio bebiendo scotch. Un saludo a todos y hasta la próxima. Adiós.